hola 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 saludos cordiales dinita yo creo que es una gran alegría para nuestro público observar lo que en este momento puede verse pero cuéntenos con quién estamos dinita estamos con ángela angelita angelita esta es una entrevista muy solicitada está con nosotros angelita cuéntenos qué ha sido de usted como le ha ido como ha estado angelita por supuesto a disfrutar de las bandas a disfrutar de la música de la danza también sí creo que la mayoría sabe pero por lo que no saben ella es hermana la hermana la hermana de samuelito tum tum por supuesto y que además por ahí había ciertas inquietudes ciertas preguntas también algunas personas ya saben que es la novia de enrique y una pregunta por ahí que formulaban con frecuencia es como hizo enrique decía para ganarse su corazoncito angelita esas son preguntas que no se preguntan algo quedó debiendo algo quedó debiendo pero todavía tiene la oportunidad y está a tiempo de ponerse al día a don enrique si más le vale que haga todo como debe ser como debe ser pero hay mucha simpatía de parte de usted y mucha gente que se entusiasma que la quiere bastante y durante la semana tiene que ir a trabajar un poco retirado en san salvador si de lunes a viernes wow y entonces si es escaso el tiempo que queda disponible para venir al cantón san antonio pero usted no se olvida nunca de san antonio no nunca y usted es originaria de san antonio o es de algún lugar cercano no soy originaria de san antonio a ver conocemos el encanto de san antonio gracias a el salvador plus pero cuéntenos como es que la gente de san antonio ha logrado una convivencia tan pacífica tan armoniosa porque cada vez que hemos llegado nos impresiona esa amabilidad que tiene la gente de san antonio ay si pues mire que gracias a dios ahí todos somos bien llevaderos nos gusta convivir bastante con las personas pues este prácticamente hay solo familia vemos en san antonio si quizás por eso no se pero pero mire mire angelita aquí entre nos y hablando a las cabales como se dice en el salvador también hay lugares que solo son familia pero pero no se llevan tan bien si eso es cierto si hay lugares que son así pero no en san antonio donde yo vivo si todo bien tranquilo si hay convivencia entre todos si porque sinceramente cuando uno llega a san antonio dinita así como que dan ganas de quedarse si por supuesto yo no me quería regresar si a quedarse por ahí ya hay san antonio arriba san antonio abajo y san antonio en medio también tres san antonio y ustedes en cual están san antonio en medio en san antonio en medio ajá correcto así que usted angelita por muy lejos que ande de su querido san antonio no lo dejo para nada jajaja no me sacan y por eso se buscó un novio de san antonio o de cerca no ah no el naranjo el naranjo o sea ya le entiendo como me dice son familia entonces fue a los naranjos jajaja 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 yo soy flores flores y como decimos en el salvador flores al cuadrado jajaja eso no lo decimos mucho pero jajaja 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 la verdad es que es probable jajaja jajajaja jajaja en mi lugar en el es Flores jajaja 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 Bienvenida a la familia. Flores de león va a ser. Bienvenida a la familia. Sí, y Flores de León está muy bien. Le sale mejor así. Flores de león. A lo mejor. No sabemos, digo, estamos especulando. Yo observo que mira así como que. Sí, porque Flores, Flores. Sí, Flores, Flores. Sí. No, lo que pasa es que el apellido Flores también es bastante común, dinita. Sí. Mire, el apellido más común de El Salvador es Martínez. Martínez. Sí, Martínez. Y el menos común es el Viera. Viera que sí. Viera que sí. Yo no he tenido ningún compañero en la escuela nunca que sea Viera. Ah, vaya. Nunca. O sea que es difícil que haya un Viera Viera. Bien difícil. Sí. Sí, creo que sí. Difícil. No, tal vez no. Allá en Oriente es más común el apellido. Ah, vaya. O sea que allá sí también hay primitos que. Sí. Viera. Viera. Sí. ¿Viera usted? Son Viera Viera. Sí, Viera Viera. Ajá. Sí, allá. Mi papá es del Carmen La Unión. Entonces, una vez que yo fui a visitar a mi familia de Oriente. Y me llevaron a una clase. No sé, clase dominical creo que le llaman. Ajá. Viera Cuántos Niños. Viera Cuántos Niños. Sí, Viera Cuántos Niños. No, lo que le comentaba, el apellido Martínez, por ejemplo, es tan común que yo conozco varias personas que son Martínez Martínez. Sí, también pasa. Eso me consuela. Ajá, vaya. Ajá, ajá. Y nosotros hay Martínez también. De verdad. Ajá, ajá. Y el segundo es en los Pinedas. Ajá, ya. Los Pinedas. Y los Menillas. Ajá, ajá. Ajá, ajá. El apellido paterno, ¿no? Sí, el apellido paterno. Ajá, el apellido paterno y el apellido materno. De León. De León. Por eso es Flores de León. Ah, no, pero entonces es un solo. Sí. Flores de León. Ajá. Yo no entiendo por qué. Bueno, él nunca me explicaba el D de León. Sí. Hay apellido. Sí, lo he escuchado de León. Así como decir de la O. Ajá. ¿Verdad de León? Ajá. Sí. ¿Sabes que cuando nos casemos, si nos casamos algo que ya pasara a Dios? ¡Ya lo dijo! En primicia. Ah, en el Salvador Store. Ah, ¿nos invita? Ah, no, bueno. Angelita anuncia su boda. ¿Para cuándo, Angelita? No, mentira, todavía no. Ya con gana, pero todavía es gana. O sea, es que don Enrique todavía tiene que, digo, demostrar ahí. No, eh. No, eh. Ya, ya lo demostrado. Ya casi fecha, ya casi fecha. Ya casi fecha. Ah, bueno, bueno. Entonces la cosa va por buen camino. Todavía no hay fecha. ¿Volvió a ser este año? El próximo. El próximo. ¡Ah, vaya! ¡El próximo! ¡El próximo! Esperen, amigos, esperen. En el año 2018. A todo largo. El esperado enlace. Y tendrá que ser en San Antonio o en El Naranjo. Todavía no hay acuerdo. Yo pienso que en San Antonio. No, en San Antonio. O sea, ¿es en San Antonio o es en San Antonio? Sí. Me parece genial, Angelita. Sí. Sí, no, me parece muy bien. Me parece perfecto. Estamos a octubre de 2017. Significa que probablemente de aquí a un año. ¿O antes? ¿O antes? No, por supuesto. No, antes no. No, un añito más. Y por ahí seríamos testigos del enlace muy esperado. Estaría llegando la invitación. El enlace más esperado. Miren, los derechos exclusivos de transmisión en El Salvador Store. Claro. Dinita. Y por supuesto, el enlace más querido, más esperado de San Antonio. Sí, yo creo que sí. Va a ser el primero, ¿verdad? Bueno, ahorita al menos no se ve que haya otra más cerca. No. ¿Verdad que no? No, va a ser exclusivo. Todo puede pasar, Dinita. Pero la verdad es que siguiendo el curso natural de los acontecimientos, probablemente tengamos una gran fiesta y tengamos un gran año el próximo en San Antonio. Correcto. Angelita, ahí estaremos. No importa la hora. No importa la hora. ¿Cómo se te está comprometiendo? ¿Cómo se te está comprometiendo? ¿Cómo se, verdad? No importa el día. Ya dijo, no importa el día. Vaya, que me gusta a mí también. Y el día y la hora. Siempre y cuando la novia nos conceda una entrevista ese día. Vaya. ¡Excelente! Genialísimo, genialísimo. Angelita, mucho gusto. Ha sido un placer. Sí, es un placer. Una alegría inmensa. Gracias por estar con nosotros, por concedernos estos minutos hermosos. Bueno, a ustedes, gracias. Adelante y éxitos. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos. Adelante y éxitos. 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 Gracias.